¿Cuándo piensas arranar el coche? Cuando consiga mil euros. Pues llama a Miniline. Puedes solicitar mil euros por solo 50 euros al mes en 25 cuotas. Yo lo he hecho. Y por fin cambió los vuelos del salón. ¿Tú crees que a Miniline... Claro, llama ahora y compruébalo. Te responden a la misma llamada y es totalmente confidencial. ¿Así de fácil? Y de rápido. Venga, llama ya a Miniline.